Hola, aquí les muestro lo que conseguí de Pokémon Training Car Game en mi último viaje a Estados Unidos, en Carolina del Norte. Esta V-Box, Door Beetle, desde el 2020 la conseguí en un Target, en buenas condiciones, aunque pareciera que fue cerrada en la tienda. Esta caja también, de Champions Pad, esta otra V-Box, de Galarian Rapidash, y esta Challenge Box, estas tres cajas las conseguí en un grupo de coleccionables. Cinco Pokebolas, cuatro de ellas con su tarjeta de chapa de oro, igual en una tienda de coleccionables. Este paquete que trae dos sobres, uno de ellos de Volvian Skies. Este paquete es exclusivo de Walgreens. Y estos cuatro paquetes que contienen dos sobres y una goma, son exclusivos de Target. Compré dos de cada uno. Y este tiene la peculiaridad de que trae el sobre empacado al revés. Bueno, todos suscríbanse, hasta la próxima.